¿Ya viste la página de Zongoda? Una página donde podrás encontrar plugins de Minecraft nuevos y únicos Compatibles con todas las versiones de Pigot y Bookit Ideal para darle ese toque único a tu servidor y hacerlo destacar de entre los demás Link en la descripción de este video Hola y bienvenidos una vez más Aquí ¿Quién les comenta? MaxFarce28, ustedes dirán ¿Dónde estás MaxFarce28? ¿Qué es este video del de hoy? Bueno, les quiero comentar que estamos estrenando hoy Bueno, en realidad ayer se estrenó lo que sería la nueva modalidad de Skyward de GGCraft Ya saben, tienen la IP aquí en la descripción Hoy vamos a probar esta nueva modalidad Si a ustedes les parece interesante, me podrían poner aquí en los comentarios ¿Qué les gusta? ¿Qué les gustaría ver nuevo en la modalidad? Si tienen alguna duda de cómo hice ciertas cosas Aquí lo vamos a ver más o menos, vamos a jugar un par de partidas Estamos aquí con un par de usuarios de la network Que les he avisado que estoy por hacer directo Ya les voy a mandar un par de mensajes más Y bueno, básicamente quiero ver que se esté grabando todo bien Todo correcto Y yo, que me alegra ¿Quién dice así? Bueno, se está grabando todo bien Y bueno, básicamente estamos aquí con los chicos Vamos a probar un par de partidas Antes de continuar y de empezar a ver las partidas El contenido que tienen, les voy a mostrar todo Para que ustedes se lleven una impresión Y en base a eso pueden tomar algunas sugerencias Algunas cosas para su propio Skyward Me encantaría, la verdad Quiero decirles que aquí en la descripción van a tener el enlace Para dirigirse a la página de Zongoda El sponsor oficial del canal Donde hay un montonazo de plugins De hecho, que estamos utilizando aquí en este Skyward Y que yo he hecho reviews He hecho videos de esos plugins Que la verdad están una pasada Así que ya saben, en la descripción van a tener el enlace Bueno, ya vamos a esperar que termine de entrar la gente Y le vamos a dar la señal para que entremos Mientras que A ver, que hacemos el buen spam ricolino aquí Mientras que le quería decir Básicamente lo que tenemos acá en el survival Ustedes dirán que hay de nuevo Acá estamos con los chicos Como verán, ellos tienen sus mascotas Si yo me pongo así Yo tengo aquí mi mascota de esqueleto Este Blaze será de alguno de los chicos Al igual que Venom La araña Bueno, básicamente las mascotas Lo que ven aquí atrás también Los PvP levels Los levels de Battle Levels Que ya lo vimos al video También son globales Es para toda la network Se puede llegar hasta nivel 1500 A medida que se avanza de nivel Como verán, nos sube la vida La cantidad de corazones Y también el daño Se multiplica hasta por dos Bueno, detalles Como por ejemplo en los prefijos Uno al apuntar en el chat Con el Deluxe Chat Nos dice la información del jugador El nombre, el rango que tiene La cantidad de GG Coins La cantidad de asesinatos Victorias Y el multiplicador Que en este caso El ser un usuario normal No tiene multiplicador Bien Pero acá si vamos a un VIP Por ejemplo Ya el multiplicador Dice que es por dos Y bueno El Mega VIP Que sería el rango más alto De la network Ese tiene el multiplicador Por tres Observe esa mascota de chula Las mascotas Se la pueden llevar a las partidas Pueden PvPar las mascotas Y bueno Acá tenemos el menú Ojo Que me he metido Sin querer Vamos a salir Acá estoy de nuevo Este es el ítem Para meterse A una partida aleatoria O simplemente corriendo Desde aquí Pueden venir Y entrar por alguno De los carteles Que tenemos aquí disponibles Como verán Tenemos un montonazo De mapas Mapas muy chulos También decirles Que este es un Es un Un server preconfigurado Que he tomado De un De un youtuber En este momento No me acuerdo exactamente Su nombre Pero ustedes lo deben conocer La verdad que está muy chulo Tenía un trabajo Muy bueno de base El mismo lo dijo Que lo pueden utilizar Se lo puede utilizar de base Este mapa También lo había dejado él Al igual que las arenas configuradas Yo lo que hice Básicamente Adaptarlo a la network A GGCraft Y bueno Agregarle esas cosas Como yo siempre Le insisto A los videos Que lo hacen único Y lo hacen destacar De entre los demás Ok Luego tenemos acá El menú de habilidades Como verán Tenemos habilidades Todas traducidas Estas habilidades son globales Se las pueden comprar Con GGCoins Los GGCoins Se ganan jugando partidas Sobreviviendo las partidas Cuando otros jugadores mueren También nos dan GGCoins Por sobrevivir Ganando las partidas Por supuesto Y cuando más GGCoins nos dan Y bueno Por ejemplo Si se ponen piel blindada Le va a ir subiendo la defensa Para los daños Ok Allá están abriendo Unas Mysteries Box Que también tenemos acá En el menú Pero ya lo vamos a ver A eso ¿Qué más tenemos? Tenemos acá en el bacon Una tienda de kits Estos son todos Los kits disponibles Yo le pegó Una pequeña tuñada Al menú Y un par de cosas Ahí que ¿Cómo es que se llama este? Que este usuario Que lo ha subido Al servidor preconfigurado Ya lo daba por defecto Bien Como verán Le he cambiado un par de nombres Le he dado acceso A todos los kits Simplemente que vale mucho más Para conseguir Por ejemplo Un kit legendario Le sale 5 millones De GGCoins Tiene que pegarse Una viciada bastante Y bueno Estos son todos Los kits Que se pueden adquirir Una vez comprado Ya lo pueden utilizar Permanentemente Luego tenemos La lista De las mascotas Donde podemos adquirir Una mascota Otorgarle un árbol De habilidades Donde tienen combate Utilidad PVP Montura Y farmeo Yo en este caso Le he puesto La utilidad de PVP Porque vamos a estar PVPando aquí Vamos a avisar Acá vamos a mandar Un par de mensajes más Que estoy acá En el survival En el Skywars Y bueno Básicamente Ahí tenemos las mascotas Luego tenemos acá Estos son todos los ítems Que pueden Tienen acceso Todos los gadgets También Los que serían Los cosméticos Los cosméticos También al ganar Una partida Tienen la posibilidad De recibir llaves Pueden recibir Una llave De una estrella De dos De tres De cuatro Y hasta cinco estrellas Hay una probabilidad Para cada una Y bueno Con las llaves Pueden ir desbloqueando Los diferentes cosméticos Bien Que en todos los Skywars Van a ser globales Y luego tenemos aquí Los tags Que pueden seleccionar Un tag completamente gratuito Con el rango GG O con cualquier rango VIP El rango GG Lo adquieren votando Así que bueno Eso es básicamente Así la introducción De las cosas que tenemos Pónganme aquí en los comentarios Si tienen alguna duda Como verán Ese es el holograma Y bueno Vamos a poner Ahora vamos A una partida Le voy a poner Que cliquen El arco Vamos a una partida aleatoria Así ya dejamos de hablar Y de ver esta cara Y bueno A ver cuál puedo seleccionar Voy a seleccionar Uno tocho El legendario Y bueno Tenemos acá El menú de Skyward Para elegir El tipo de cristal Yo voy a poner A ver Uno chulo Este Por ejemplo Ese verde Que más tenemos Acá para votar Por el tipo de cofre El cofre extremo Normal y básico Yo voy a elegir El extremo Y vamos a elegir El efecto de ganar Voy a poner El disco block Y bueno Básicamente Ya hemos elegido La partida está a punto De comenzar Como verán Son partidas dinámicas Hay 5 jugadores conectados El esqueleto No se preocupen Que va a volver a aparecer Como verán También se puede votar Por el tipo de tiempo Es decir Si quieren que sea De día o de noche Eso es un perk Para los VIP Ya saben ustedes Que deben fomentar Las donaciones Y bueno Estamos jugando Con los cofres Super chetados Vamos a hacer así Vamos a meternos aquí Esto Y vamos a jugar Con calma A ver si nos sale Una partida buena Ojo Ahí estamos Llevamos el arco Que siempre está bueno Y nos entra En la pechuga Ojo Ahí está el esqueleto Por ejemplo Si yo pongo Barra Pet Me voy aquí A donde está la comida Y busco la comida De esqueleto Le puedo dar de comer A mi esqueleto Para que no esté muriendo De hambre Le damos ahí Para que esté listo Para la pelea Una vez que ya esté lleno Nos va a decir Que ya se ha llenado Valga la redundancia Y Ojo Al piojo Que está muriendo Como verán A medida que van muriendo Los jugadores Nos dicen Cuántos jugadores Quedan restantes Hay eventos Del llenado De cofre Y nos da 300 GG coins A mi en este caso Porque tengo el multiplicador Por 3 Al tener el rango De owner Tengo el máximo Multiplicador Y a los usuarios Normales Le dará por defecto Ojo Que me he colgado Hablando Y me vienen A por mi No Soy un fraude Bueno Mejor que muera Así ustedes pueden ver Como los jugadores Van en la partida Como les comentaba Yo tengo un multiplicador Por 3 Pero el usuario normal Tiene un multiplicador Por 1 Y el VIP Del VIP 1 Al VIP 4 Tiene multiplicador Por 2 Al mega VIP Del VIP 5 También multiplicador Por 2 Y el mega VIP Multiplicador Por 3 Ok Le va a dar Por 3 de experiencia Por 3 de GG coins En cualquiera de los eventos Dentro del Skyward Como verán Solo quedan Dos jugadores Alonex Ahí se está enfrentando Alonex Un MM4 Ojo Está prendido fuego Tiene una espada Con Ignifugo Que tiene 38 de vida Seguramente El nivel de MM4 MB Que ahora es top 1 En el Skyward Debe ser mucho más elevado Que el de Alonex Por eso tiene más vida Es un PP Un PP Bastante interesante Pero aquí del lado De MM4 Tiene la ventaja Porque Tiene toda armadura De diamante Como verán Resiste mucho más Los dos están incendiados Ojo que lo está a punto De empujar Y el Alonex Se ha caído Y el MM4 MB Ha sido el ganador Como verán El efecto del win En este caso Es con fuegos artificiales Al estilo Que tiene un montón De estilos Chulos ahí De Creepers Cualquier explosivo Como verán Acá el server Bando un mensaje MM4 MB Ganó la partida En el mapa Snake Vamos a poner Shishi Ya saben Cualquier cosa Que vayan viendo Acá en el servidor Vamos a probar Otro kit A ver Vamos a probar El kit Enderman Me sirven un montón Las Ender Pearl Como verán El costo de cada kit Al ir adquiriendolo Una vez que ya Se adquiere el kit Como verán Me aparecen verdes Ya no lo voy a tener Que comprar más Todos los kits Que estén en rojo Es porque aún no los he adquirido Por ejemplo El Poseidón No lo tengo Que nos da un casco de hierro Un peto de cuero Pantalón de cuero Bota de cuero Espada de piedra Y ocho cubos Vamos a botar Acá Tipo de día Lo vamos a poner De Uy no No me hago tiempo De poner atardecer Pero he seleccionado El kit de Enderman Observen Todo el traje negro Y dos Ender Pearls Aunque no lo parezca Las Ender Pearls Son muy Pero que muy útiles Espero que se esté grabando Todo bien Porque estoy grabando Con el nuevo método Y ya estoy viendo Que como soy de file Seguramente La estoy cagando en algo Y se debe estar viendo Para el culo Bueno Es hora de cambiar esto Porque tenemos cosas Mucho más chetadas Muy lindo El casco Y todo Pero Hay que equiparse ¡Ojo! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Vamos! ¡No! ¡Qué file! ¿Por qué viene a por mí? Observen el chulo Que está este mapa Ahí con las casitas Parecen casitas para pájaros Lo cual está muy chulo Y bueno Actualmente quedan Seis jugadores con vida Ahora cinco De dieciséis Las partidas empiezan Automáticamente La he configurado Para que cuando haya Dos jugadores Inicie ¿Qué más? El chest refill Cada dos minutos Se van a rellenar Todos los cofres Es el evento De todos los mapas ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno Las gg habilidades Pueden incinerar Con las flechas Pueden tener efectos De explosión Como verán Ese usuario Particularmente Tiene partículas Las mascotas Las pueden revivir Con el menú Barra Pet Pueden volver a llamarla Durante la partida Así pvpan Por ustedes También Las mascotas Van a atacar A los jugadores Enemigos También tienen Otras utilidades Se pueden utilizar De monturas De mochilas Acá tenemos Nuevamente un pvp Entre Alonex Ojo ese salto Se la ha jugado ahí Me saco el sombrero Por el jugador Soy Six La verdad Pegó un salto épico Y si lo mataba ahí Se llevaba todos los méritos Quiero revisar Que se esté grabando Todo bien Al parecer Si se está grabando Todo bien Y bueno Acá lo tenemos Al jugador Alonex Y vamos a ver Quien más queda Por aquí Está quedando MM4MB De nuevo El como les comenté Más o menos Al principio del video Es el top 1 En Skyward Se está pegando Una viciada Observen Esa puntería Quedan ellos dos Más tomás 43 43 1 1 O 43 43 1 Sería Ojo observen Los trails De las flechas Alonex es un VIP De 5 estrellas Así que él puede seleccionar Las partículas Que quieren que tengan Sus flechas Miren de chula Que está Una verdadera pasada Acá está la mascotita Esta mascotita Calculo que es de MM4 Y bueno En este caso No se puede ir Volando a pegarle Él se tendría Que acercar Aquí a Alonex Para que la mascota Entre en interacción No Se ha caído Quedan dos jugadores Con vida El Alonex Que tiene Sus 23 de vida Y bueno Queda Tomás 43 43 Que vamos a ver Que es de la vida De Tomás Acá tenemos Para expectear Los jugadores Para teletransportarlo En lo que sería Entre un jugador Y el otro Y bueno Vamos a ver Si le meten Pata Acá se van a encontrar Seguramente Lo tenemos Al Tomás Aquí en el medio El tranquilo Full diamante Todo encantado 36 38 Debe ser máximo Nivel de O debe estar En un nivel Bastante avanzado De los battle levels De los level De GGcraft Como verán Tiene también Su partícula Ojo Se ha tirado Con todo con Lender Pero el Alonex Quiere definitivamente Ganar esta partida Y consagrarse Y aparecer en el video Vamos El Alonex Que le está dejando Poca vida Y lo ha empujado Muy buena táctica Llevarlo hacia el borde Felicitaciones al Alonex Porque se ha ganado Sus partidas Como verán Ahí le aparece Él lleva ganando 11 partidas Como verán aquí En el Al apuntarlo Con el mouse Si yo lo apunto a él Dice que lleva 75 asesinatos En Skyward Únicamente 11 victorias Y tiene el multiplicador Por 2 Por ser rango VIP 5 estrellas Así que se ha llevado Bastante money Como verán Mi esqueleto ha desaparecido Entonces si yo voy Desde el menú aquí Y pongo recuperar mascota Pum Ahí aparece de nuevo El esqueleto También puedo adquirir Una mascota Nueva Adquirir mascota De las grandes Y por ejemplo Podría Un enderman ¿Por qué no? Le damos a confirmar Y me dice Ya tienes un animal De compañía enderman Ah que ya lo tengo Entonces vamos aquí A cambiar mascota Seleccionamos el enderman Uy aquí está el enderman Ahora vamos a poner Barra PCST Como nos dice aquí En el interfaz Eso es para seleccionar El árbol de habilidades Y vamos a seleccionar La habilidad de PP Bien Ojo que están los muchachos A tope aquí Los VIP con sus Con sus Withers Y lo vamos a poner acá Vamos a mandar el buen spam Así jugamos la última partidita Y nos despedimos Ya saben aquí en los comentarios Me pueden dejar Cualquier duda Vamos a una más Este es por la honra Por lo menos Que me mate uno Me pongo feliz Ah y me olvidé Mostrarles este El menú Desde aquí Pueden volver al lobby O con el comando Barra Hub Como verán Ahí regresar al Hub principal O pueden ir A otras modalidades O visitar Todo lo que sería Nuestro Discord Nuestras redes sociales Como Facebook La página El foro Ahí está el top donadores La cantidad de GG Coins Que tenemos Y clickeamos acá Como verán Bueno yo tengo muchos Porque soy el owner Por supuesto Vamos a entrar a la partida Let's go Y Vamos a hacerle honor Me voy a poner un kit Tengo que hacer Buena letra aquí Voy a seleccionar El kit legendario Ahí está mi Enderman Esperándome ¿Qué más? Vamos a ver Vamos a Perdón Vamos a votar Por el tipo de cofre Vamos a poner Cofre extremo Y ¿Qué más? Vamos a votar por el día Lo voy a poner de noche Para que no me estalquen No he puesto de atardecer Bueno no importa Votamos día Ahí De noche La partida está a punto De comenzar en 5 4 3 Hay 6 jugadores Uff Let's go Tengo uno aquí a la par Vamos a comer esto rápido Nos equipamos Con lo que nos dan Del kit base Y vamos a ver A ver si tenemos suerte Y nos sale algo chulo Por aquí Para aguantar la partida Ahí tenemos Ender Pearl Estamos listos Para el ataque Vamos Este por la Por el honor Tiramos la Ender Pearl Aquí Oh ¿Qué? Le pegue Le pegue a mi propia mascota No Me cago en todo Soy horrible Lo sé O sea en el Skyward Se ve que ellos juegan Mucho mejor que yo Este sería un mapa Especie laberinto Ustedes verán Max Barce28 Que fiasco Bueno por lo menos He sobrevivido No he sido el primero Que ha muerto En la partida Y de paso me sirve Para castear aquí Que me encanta Lo tenemos al gatito Croft El gatito Craft666 Que se ha armado Su muralla ahí Pero no se está defendiendo Aquí de los ataques Masivos Con sus flechas Y con sus partículas De MM4MB Que es un trabalengua A veces Y por aquí Lo tenemos al Alon Una vez más Son dos jugadores Que se destacan un montón En la Skyward Aquí estamos Especieando la partida Con It's It's Arnold-CL Que calculo Que debe ser de Chile Observen como se ha hecho Su atalaya Su mini fuerte Aquí el gatito Craft Y está pepeando Acá también Con MM4 Que está con su mascota A ver que hace esa mascota Vamos a ver como Entra en acción A ver si se animan A los chicos A pepear Acá se lo voy a Alonix Esperando que se maten Sus rivales Una muy buena estrategia ¡OJO! Se ha mandado Nomás el Alonix Está listo Lo agarra por la espalda De sorpresa No se lo está esperando El gatito Craft No sabe que hacer Que le queda 5 de vida Versus 34 Tiene su final asegurado Y definitivamente Ha muerto Cada uno jugador El Alonix Se ha suicidado Y bueno Lo tenemos aquí Al ganador nuevamente MM4 MB Sigue sumando sus puntos Observen Debe tener una cantidad De victorias Ya El Alonix Se ríe Porque se ha tirado de cabeza Tiene 30 victorias Ojo al piojo El MM4 MB Si nosotros nos vamos acá Tenemos el top De victorias Como lo verán Aquí está el primerito Con sus 30 victorias Le sigue el Alonix Con 11 Detrás sigue It's Arnold CL con 8 Ya sabía yo Que he jugado un montón El viejo gamer Mi cuenta secundaria Que he estado testeando Ahí con sus 4 victorias Maxmar con 2 Y bueno El resto de los jugadores Acá como verán El podio número 1 En el centro El podio número 2 Hacia la izquierda Y hacia la derecha El 3 Y luego por acá Tenemos los wins Los kills Perdón Los que más kills tienen Como verán MM4 MB Está primero En los dos tops De kills y de wins Con 42 kills Ojo al piojo It's Arnold CL con 26 Le sigue el segundo Ahora del tercero Le sigue el Alonix Con 22 Que tiene un buen promedio Y de cuarto Lo tienen a Jin 525 En el centro El primero Hacia la izquierda El segundo Y hacia la derecha El tercero Y bueno Idolos Hasta aquí Este video Este video diferente Pónganme en los comentarios Si les gustó algo Cada cosa que le he ido mostrando Si tienen alguna duda De como hacerlo con gusto Les voy a explicar Leo todos sus comentarios Vamos a sacar a nuestra mascota Por supuesto No Aquí Vamos a recuperar Esperen un momento Y tienen un cooldown Los ítems Ahí estamos Vamos a recuperar A nuestro Enderman Si tienen alguna duda Pónganmelo aquí en los comentarios Muchas gracias por su apoyo Estamos a esto De llegar a los A los 14.000 suscriptores Que estoy que no me la creo Los espero por la nueva modalidad Vamos a hacer una cosita aquí Antes de despedirnos Vamos a poner ahí Vamos a hacer el ricolino Spam Spam para que nos despidamos Muchas gracias a todos Los que se han venido Aquí a participar del video Les voy a mandar un saludo A Diego Pro 2 A Gatito Craft 666 A Tomás 4343.1 A Lalonex A Itz Arnold CL A Jeans 525 Y también al VIP Una estrella MM4MB Le mando un saludo gigante A todos ustedes Gracias por estar Y bueno Ahora si nos vamos a despedir Y será hasta la próxima Adiosito Chao chao Adios Lo espero por esta modalidad Por la nueva modalidad de Skyward Estoy muy ansioso De que la prueben Tienen la IP aquí En la descripción Ahora si Me voy Adiosito Chao